La pregunta, ¿el mercado peruano ha ido creciendo el número de viajeros a Brasil? Sí, está creciendo el número de pasajeros de Perú que están viniendo a Brasil, pero también está creciendo mucho el número de viajeros brasileños viniendo a Perú. Más y más Perú está se tornando como una atracción inmediata para los brasileños. No era más cómodo que era cuando yo estaba en la universidad que las personas vinieron y iban de treno hasta Machu Picchu, pero que era una cosa muy de, ¿cómo se dice? Muy un turismo de backpackers. Ahora está se tornando realmente un turismo muy, muy desarrollado abraniendo todos los sectores, incluso el turismo de lujo y el turismo MAIS, de meetings and incentive and conventions. La presencia de Latinoamérica en esta feria es importante, ¿ha crecido una vez más? Es fundamental, porque esto no es un evento brasileño, esto es un evento latinoamericano. Siempre digo, WTM Latinoamérica es el evento que promueve Latinoamérica para el mundo, que trae el mundo para Latinoamérica. Nuestro objetivo es desarrollar tanto los lazos entre los países de Latinoamérica, que más y más los países se conozcan y se integren, que hagan más viajeros entre cada uno, que se hagan más vuelos entre los países y que se conozca más la cultura de los países. Tenemos que tener más brasileños estudiando, estudiando, castellano para estar en los otros países de Latinoamérica y tener más de otros de Latinoamérica en Brasil para hablar también portugués. ¿Qué expectativas tiene con este evento? ¿Cuántos visitantes llegarán? ¿Y qué negocios se moverán? Ok, de visitantes, creemos que este año haremos más o menos entre 8.500 y 9.000 participantes. Yo siempre hablo de participantes únicos, solo conto una vez cuando vienen al evento. En términos de negocios, estamos con una previsión. El año pasado teníamos una previsión de 370 millones de dólares de negocios empezados acá. Este año estamos más o menos pensando algo como 400 millones de dólares. Por la cantidad de expositores que tenemos, por la cantidad de citas que se han arranjado en nuestros programas de schedule meetings, en los programas de citas pre-agendadas. ¿Qué novedades trae la feria? ¿Un país nuevo? Tenemos países nuevos, tenemos la Bolivia, que estamos muy felices con esto. Tenemos también la Palestina, también latinoamericanos, tenemos la Nicaragua. Entonces, estamos muy felices, tenemos dos hermanos de Latinoamérica, Nicaragua y Bolivia, y también los palestinos acá con nosotros, la primera vez. Perfecto. La integración en Latinoamérica, entonces, es uno de los objetivos del World Travel Market de Latinoamérica? Sí, completamente. Mi objetivo personal y el objetivo de la feria también. Tenemos que creer mucho en las cosas que hacemos, y cuando nosotros, cuando nos gusta la idea, cuando creemos en la idea, es muy fácil hacer el trabajo. Y lo más importante es que el idioma no debe ser un límite, un limitante. Yo ya hablo portuñol muy bien, como usted puede ver. Creo que todos tienen que también intentar hablar un portuñol, o sea lo que quieran. Lo importante es que uno se comunique. Y conseguimos, nosotros, nosotros latinos, conseguimos nos comunicar fácilmente, siempre. Todos terminaremos hablando portuñol en algún momento, ¿no? Sí. Muchas gracias.